El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, ha visitado esta mañana las obras del nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Romeros de San Juan de Alacant, donde la Consellería de Educación invierte más de 6 millones de euros a través del plan Edificant en una actuación delegada al Ayuntamiento del municipio. La verdad es que para nosotros es un placer ver cómo esta obra ha vuelto a arrancar después de un periodo en donde se va a tener que ajustar el proyecto y conseguir un modificado necesario para que la obra pudiera volver a arrancar y acabar en un término raonable. Y que, sobre todo, y lo más importante, para que el alumno y los usuarios puedan disfrutar de esta magnífica infraestructura, que cal recordar que cuenta con una inversión de la Consellería de Educación de más de 6 millones de euros. Cal pensar que así vendrán cicles de electrónica, de electricidad, de sostenibilidad, también en cuanto a plaques fotovoltaicas, es decir, se dotará de formación nueva, no solo para San Juan, sino también para la resta de la comarca. Por fin podemos presenciar de nuevo el reinicio de las obras del Colegio de los Romeros, algo tan importante para todos y para nuestra comunidad educativa. Tras ese parón sufrido y ese entendimiento final que pudo haber solución entre empresa y consellería y la parte que ha puesto también el Ayuntamiento, pues estamos muy satisfechos de que ese 50% de obra que queda ahora mismo por ejecutarse pueda ser ya una realidad en los próximos ocho meses, como bien ha dicho el director general, y que la comunidad educativa no se vea afectada y pueda entrar en este colegio y pueda disfrutar de él estas maravillosas obras cuanto antes. El colegio contará con nuevas y modernas dotaciones que le permitirán ampliar servicios docentes a los alumnos y separar los dos ciclos, infantil y primaria. Sí, pero ahora con mucha ilusión porque es algo que llevamos esperando casi 25 años, entonces la verdad es que toda la comunidad está deseando poder venir aquí, porque además el cole es un proyecto en el que todos un poco hemos intervenido, hemos participado y hemos dado nuestras opiniones al respecto y con muchísimas ganas de que podamos estar aquí en breve. Cuando nos vengamos habrá algo nuevo que es el aula de dos años, cosa que todavía no tenemos implantada en el centro. El cole no tiene nada que ver con lo que teníamos porque ahora vamos a disponer de biblioteca, de aula de idiomas, de aula de informática, de aula de música, tenemos un espacio de usos múltiples, en el aula de infantil se ha proyectado también un comedor para que coman los pequeñitos, porque hemos pensado que separarlos de primaria iba a ser mucho más beneficioso porque van a estar más tranquilos, hay aula de psicomotricidad, hay un gimnasio, o sea, es un sueño hecho realidad. Las obras del centro suponen un impulso al sistema educativo en el municipio, ya que han estado paralizadas durante un largo periodo y el arranque de esta fase genera muy buenas expectativas entre la comunidad educativa de Sant Joan d'Alacant.